El primer ministro británico multiplicó la presencia policial en las calles de Londres en un intento de restaurar el orden. Estas son escenas enfermantes, escenas de gente saqueando, destrozando, robando, atacando a oficiales de policía e incluso atacando a los bomberos cuando tratan de apagar el fuego. Esto es criminalidad, lisa y llana, y debe ser enfrentada y derrotada. Comparado con los 6.000 policías que hubo la noche pasada en Londres, habrá 16.000 esta noche. Todas las licencias de la policía metropolitana han sido canceladas. Vendrán refuerzos de todo el país y haremos todo lo necesario para asistir y reforzar las fuerzas de policía que se enfrentan a estos desórdenes. Ya se han arrestado 450 personas. Nos aseguraremos que los procesos judiciales se aceleren. La gente verá muchos más arrestos en los próximos días. Estoy determinado, el gobierno está determinado a que se haga justicia y esta gente se enfrente a las consecuencias de sus actos. Dijo el primer ministro británico, David Cameron. Los disturbios empezaron el sábado por la noche en Tottenham y se extendieron los días siguientes a otras zonas de Londres, dejando decenas de heridos y millones en daños y saqueos.